Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir que hay varios hechos de gran relevancia para el Magisterio del Cesar de Valladopar y de Colombia. En primer lugar, la Junta Directiva de Aducesar se reunió el pasado 31 de marzo con el secretario de Educación Municipal, doctor Iván Bolaño Baute, donde se abordaron diferentes temas fundamentales como son. El primer tema tiene que ver con los juegos y el encuentro cultural y folclórico del Magisterio colombiano año 2022, a lo cual el municipio, en cabeza de su secretario de Educación, se comprometió que hay compromiso de parte de la Secretaría de convocar, socializar y financiar los juegos individuales del Magisterio Valladopar año 2022. Y obviamente, para la próxima vigencia, los juegos colectivos. Estaremos atentos a una reunión que se pactó para el próximo viernes, donde se hará la respectiva convocatoria a través de una circular. Otro tema fundamental fue el nombramiento de aseadoras, celadores, transporte escolar e implementación de la alimentación escolar. A lo cual, en cuanto a lo que tiene que ver con aseadoras, celadores, ya se inició el proceso de la contratación, al cual baja hasta el 31 de diciembre. En lo que tiene que ver con el transporte escolar, se inició desde hace 15 días y obviamente ha resultado alguna superpoblación que están pendientes por contratar para así atender el 100% del transporte escolar, sobre todo en el área rural. En lo que tiene que ver con el plan de alimentación escolar, se dio inicio, obviamente aún no se está implementando 100%. Se espera que este programa, la próxima semana, ya esté implementado en todo Valledupar 100%. Sobre estos temas en particular, le hemos solicitado que para la próxima vigencia se realicen con vigencias futuras, para que inicien junto con el calendario escolar, como lo ha dicho la procuradora provincial, y también es la preocupación desde Aducesar. Otro tema tiene que ver con el nombramiento de los docentes del posconflicto, que están en periodo de prueba, nombramiento que ya se están haciendo en propiedad, y obviamente se espera que en los próximos días salgan los próximos nombramientos en propiedad para estos docentes del posconflicto. Por otro lado, decirles que la Contraloría General de la Nación incluyó al Departamento del Cesar en los entes territoriales que no han iniciado el programa de alimentación escolar. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación también hizo su pronunciamiento sobre la preocupación que el Departamento del Cesar en los 24 municipios no certificados aún no inicia ese programa de alimentación escolar, tal como lo ha denunciado Aducesar y lo ha exigido, pero tampoco se ha iniciado el proceso de contratación de aseadoras, sedadores y el faltante de maestros. Por eso, desde Aducesar seguimos exigiendo que se nombren las aseadoras, sedadores, faltantes de maestros, y obviamente la implementación del PAE. Otro tema de gran importancia, hemos solicitado a la Secretaria de Educación del Departamento una reunión urgente porque hay conflictos por asignación académica en algunos municipios del Departamento del Cesar. Por eso, desde la Junta Directiva de Aducesar rechazamos los atropellos que son víctimas a algunos docentes vinculados por el Estatuto 2277 en el entendido que algunos rectores están violentándole la carga académica a esos docentes. Tenemos conocimiento de Codasi, Becerril, Gamarra y Tamalameque. Por eso, hemos exigido una reunión urgente con la Secretaria de Educación Departamental para abordar ese tema delicado. Finalmente, salieron los decretos de salario, el decreto 449, el decreto 451, el cual refleja los acuerdos pactados con FECODE y obviamente el aumento del magisterio es de 9.76%, lo que quiere decir que luchar sí paga. Esperamos que el retroactivo se pague con el mes de abril. Un abrazo y bendiciones para todos. Buen día. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Buenos días, estimado Marmolejo. Y mi saludo cordial, cariñoso para usted y todos los oyentes de Aducesar somos todos. Hoy son dos los temas que vamos a informarle a todos nuestros oyentes. Y tiene que ver fundamentalmente, Marmolejo, con la noticia vergonzosa para el Departamento del César. Cuando la misma Procuraduría y la Contraloría General de la Nación están diciendo que en 11 departamentos, en 11 entidades territoriales mejor, no se ha implementado el programa de alimentación escolar. No implementar este programa implica, indudablemente, que hay una gran afectación a casi un millón de estudiantes en estas entidades territoriales. Y la vergüenza para el Departamento del César es que está dentro de esas 11 entidades territoriales. O sea, compartimos un vergonzoso lugar con entidades como Buenaventura, Caquetá, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Cincelejo y Sucre. O sea, en total, 11 con el César, 11 entidades territoriales que no han implementado este programa, que es de gran necesidad, obviamente, para la comunidad educativa en general, pero fundamentalmente, ¿cierto?, para los estudiantes que son los beneficiarios directos de esto. Este es un programa que se implementa, es con el fin de mantener, obviamente, digamos, el número de estudiantes en las instituciones, puesto que hay jóvenes, niños y jóvenes provenientes de hogares de estratos bastante, bastante bajos, que necesitan, que ameritan, que requieren, obviamente, una nutrición, por lo menos una ayuda nutricional, ¿cierto?, el almuerzo, el desayuno, ¿sí?, o un refuerzo, pero lo requieren, ¿por qué?, porque no tienen otra. En muchos de estos hogares de donde pervienen estos niños, digamos que este es uno de los alimentos que consumen, de los pocos alimentos que consumen, y no dárselo hoy es un atentado, obviamente, a la calidad de la educación también, porque un niño con hambre, créame, marmoleos, y créame, estimados oyentes, no está pendiente en cómo aprender o qué aprender, está pendiente en que tiene un vacío en el estómago y que tiene que resolverlo. Pero además de eso, el hambre produce dolor, un dolor inmenso. O sea, esto es un atentado contra la niñez y contra la juventud en Colombia. Esto se financia ¿con qué?, se financia en gran medida con recursos del Presupuesto General de la Nación, con recursos del Sistema General de Participaciones y con recursos, obviamente, del Sistema de Regalías. Y con esto de regalías es donde intervienen entonces los departamentos y municipios, ¿cierto?, para implementar, para ayudar a implementar estos programas, pero que en el Cesar, vergonzosamente, ni siquiera se ha iniciado. Pero agréguele a eso, estimado marmolejo y estimados oyentes, es que aquí en nuestro departamento le ha tocado a algunos estudiantes de algunas instituciones del departamento, iniciar unas batallas, ¿por qué?, por la falta también de aseadoras, de vigilantes, de personal administrativo, es decir, secretarias en las instituciones que no las hay. Y en algunas partes, como en San Alberto, ¿sí?, las dos instituciones les tocó a los jóvenes salir a pelear, a tomarse incluso las instituciones para impedir, ¿cierto?, que se iniciaran clases y con esa, digamos, con esa estrategia obligar al gobierno departamental que hiciera presente en estos entes territoriales a resolver ese problema. De todos es conocido la función que tiene un vigilante en las instituciones. Hoy nuestras instituciones son saqueadas sin misericordia alguna por los enemigos de los jenos, y en este caso por los enemigos, digamos, de un bien, de bienes que son de toda la comunidad. Porque se llevan computadores, se llevan las tablets, se llevan todo lo que le puedan echar mano, incluso hasta el cableado eléctrico en algunas instituciones. Entonces, es necesario un vigilante. ¿Cómo es posible que el departamento no prevea esto? ¿Cómo es posible que la Secretaría de Educación a esto no le preste la suficiente atención? Estas son cosas que se tienen que prever de un año para el otro, para que la contratación se pueda hacer de manera rápida, esperita y obviamente transparente. Pero aquí no. Aquí están dejando todo al garete y en esas condiciones no pueden exigirle al final de año buenos resultados a la educación en el departamento del César. Por eso diría yo, estamos donde estamos, en los últimos lugares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una atención debida a la educación. Si al momento entonces, Marmolejo y estimados oyentes, para exigirle a la Secretaría de Educación del departamento del César, encabece a la doctora Pamela García Mendoza, a que atienda estos problemas. Esto hay que atenderlo con prontitud, con eficiencia, con toda la eficacia posible. ¿Para qué? Para que el año lectivo transcurra en normalidad académica, para que los estudiantes puedan recibir el beneficio y el trato digno que merecen. A Ducesar, desde esta tribuna, combina entonces, no solamente a la Secretaría de Educación, incluso al gobernador del departamento, para que atiendan estos problemas. Atiendan estos problemas con la rigurosidad que eso requiere. Los estudiantes merecen, créanme, y los maestros y la comunidad educativa merecen un trato digno, no este trato indigno que le están dando hoy a nuestras instituciones y con ello a toda la comunidad educativa del departamento del César. A Ducesar, vela por la defensa de los docentes. A Ducesar, vela por la defensa de los docentes. Compañeras y compañeros docentes del municipio de Valledupar, en el departamento del César, tengan todos muy buenos días. Les saludo a su directivo docente, Jornis Andrés Blanco Rodríguez. El pasado 24 de marzo, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, cumplió 63 años. 63 años de vida, de lucha, de conquista de los derechos, de reivindicaciones en defensa de los educadores y de la educación pública. Hablar de FECODE es contar la historia de cada uno de los docentes colombianos. Es hablar de los grandes movimientos populares y de lucha social por hacer de Colombia un país justo y equitativo. Es por eso que hoy nos sentimos orgullosos de recordar las invaluables gestas y victorias que como Gremio Unido hemos alcanzado. Entre esas, es digno recordar y resaltar la gloriosa Marcha del Hambre de 1966, la más grande, contundente y heroica movilización en defensa de los derechos laborales de los docentes. Logros como el Estatuto 2277 de 1979, el Movimiento Pedagógico de 1982, la Ley General de la Educación y muchísimos otros más son los que han hecho entender a los maestros que sólo por medio de la lucha constante podemos avanzar en la solución a los problemas sociales en nuestro país. Todos esos momentos han sido y seguirán siendo motivos de orgullo para nuestro magisterio representado en FECODE. Pero también hay que decir que hemos tenido momentos de desilusión, de desesperanza, como el constante recorte de los recursos para la educación pública, la mala prestación del servicio de salud para los docentes y sus familias. Y a eso le podemos sumar la constante estigmatización a la que somos sometidos los educadores por parte de los diferentes grupos que ostentan el poder. Quienes han visto en los integrantes del magisterio un importante grupo de presión y resistencia social que viene desempeñando un papel importante de liderazgo en el país. Y por esa razón, estos grupos políticos tradicionales y otras estructuras de poder buscan reprimir nuestras acciones, tratando de esta manera de salvaguardar sus propios intereses y beneficios. Nuestra FECODE ha sido una organización pluralista desde sus orígenes, donde se han venido desarrollando en el seno de sus estructuras profundos debates ideológicos que buscan un cambio social. ha sido FECODE artífice de muchas grandes luchas democráticas y ha sido artífice de una gran corriente democrática en donde convergen personas de distintos pensamientos que gozan de libertades de expresión para dar a conocer sus ideas. Hoy, son grandes los retos que nos esperan. Debemos prepararnos para enfrentar nuestras luchas, para lograr un país sin guerras y con justicia social. Recordemos que nuestra Federación siempre ha tenido como misión la lucha contra la desigualdad social. Así pues, no me resta más que decirle, compañeros y compañeras, que depende de las nuevas generaciones de educadores mantener vigente este legado que por 63 años nos han dejado muchos compañeros y compañeras a costa de sus propias vidas. Y lograr de esta manera que FECODE continúe en esa tarea de lucha constante en defensa de la profesión docente y la educación pública estatal en el país. Que viva FECODE, que viva ADU-CESAR. Muchas gracias. ADU-CESAR, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADU-CESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a ADU-CESAR. Gracias por su atención. ADU-CESAR, vela por la defensa de los docentes. ¡Gracias! Gracias por ver el video